Aquí estoy con mi colega Ricky Rivera. Ricky, ¿qué pasa? ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, fenomenal. Aquí con todo, asimilando todo y feliz con todo. Bueno, vamos a hablar de la canción, Ricky. Mira, ando estos días explicándole a la gente que al final tú eres un polifacético artista, compositor, músico, productor y seguro que lo vives en tus carnes y me puedes ser completamente sincero, pero llegué a la conclusión hace ya un tiempo de que tanta tecnología, y fíjate que aquí es número uno pregonando las cosas buenas que trae la tecnología, pero tanta tecnología, tantas redes y tantas historias y al final terminamos perdiendo el foco y dejamos de saber qué es lo realmente importante en nuestra carrera, qué es aquello que puede hacer que pasemos al siguiente nivel, ¿no? ¿Qué si editar vídeos? ¿Qué si subir contenidos? ¿Qué si componer, producir? ¿El tema visual de los gráficos? Analizar, yo qué sé, cuántas multitareas, ¿no? ¿Qué si llamar a la puerta para buscar un bolo? ¿Qué si llamar a un colega para cantar una canción? O sea, ¿cuántas multitareas os enfrentáis vosotros hoy en día? Completamente. Bueno, yo creo que ya hace varios años en los que esto, yo creo que fue un poco un cambio de sistema el que nos forzó a hacerlo, ¿no? No es una cosa que tú, tú te vas dando cuenta poco a poco, que si no te monta el vídeo tú no te lo monta nadie, de qué tal. Lo que pasa, lo que ocurre es que yo creo que, como tú bien dices, no podemos perder el foco. El foco es, si te estás dedicando a cantar tus propias canciones o a componer canciones, el foco primario tiene que estar en hacer un temazo. O sea, tu inteligencia o tu talento o tu tiempo no puede estar dividido en trozos de 10% para montar... No, no, el talento tiene que estar en hacer un temazo, un letrón, una melodía, una intro que llegue, una primera estrofa que te atrape, una palabra original que hace este abrigo colgado en la percha mojado. O sea, de repente, pam, y a partir de ahí tengo un temazo, ole, me encanta, me ponen los vídeos de punta, se lo he puesto a dos colegas igual y ahora ya empezamos con el vídeo. Es que yo creo que el problema también es que, de hecho, he visto gente, he visto casos de gente que le pasa un poco eso. Pero porque te has dividido tanto, te has clonado tanto que has olvidado, como tú has dicho antes, el foco, ¿no? Que es la palabra o el concepto más importante en todo esto. Ahí está. Bueno, pues al hilo de lo que te comentaba con esto, ojo, un artista cuando comienza tiene que hacer de todo, porque si no lo haces tú nadie va a venir a hacerlo hasta que no demuestres que ya consigues datos, ¿vale? Pero lo que decía Ricky, tú no puedes dedicar lo mismo a lo que, por ejemplo, a la composición de una canción que a atender a los e-mails con los marrones varios que se nos presenta cada día. Entonces, mi conclusión es que al final hay un triángulo mágico que es el que te puede llevar al éxito, a tu éxito. Tu éxito no es ser número uno en España ni formar parte de una gira mundial. Tu éxito es conseguir aquello que para ti es un objetivo claro y prioritario. Y ese triángulo se compone de, primero, la canción, por supuesto, todo lo que conlleva a crear una canción que sobrepase el valor mínimo viable, es decir, entendiendo el contexto actual y entendiendo que el oído humano cada vez es más exigente y ahora hablaremos un poco de eso. Punto número uno. Punto número dos, el lanzamiento de esa canción. Ricky, la mayoría de la gente se queda ahí. Graba una canción, la subo a Spotify, subo un vídeo a YouTube y dice en las redes sociales Aquí está mi nuevo single, Blanc, ya no sé qué hacer con la canción. Señores, una estrategia para que esa canción llegue a conectar con un mayor número de personas. Tercer elemento clave, la publicidad. Y lo digo abiertamente en mayúsculas. Bruno Mars, Ed Sheeran, Michael Jackson, U2, los Beatles, todos necesitan y han necesitado de inversión en publicidad. ¿Para qué? Pues para acelerar procesos, para llegar a un mayor número de personas. Ellos han invertido en unos grandes medios y ahora tú tienes un medio que es fantástico que son las redes sociales, YouTube, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el triángulo donde hay que poner para mí el 70 al 80% de tu tiempo si tú tienes una carrera musical en tus manos. Después el otro 20 dedícalo a todo lo demás. Entonces, Ricky, nos centramos en ese punto, en la canción. Tú dominas mucho de ello porque haces tan bien de todo y lo tienes que hacer, pero eres un excelente y brillante compositor. ¿Qué papel, Ricky, o qué lugar ocupa la canción en el contexto de un artista? O sea, para ti, por supuesto, entiendo que es una absoluta prioridad, es la base de todo. Totalmente, o sea, es la base de todo porque, bueno, al fin y al cabo, el artista se presenta en un escenario y tú tienes que ponerte en el lado del público que nunca, que no te conoce. ¿Vale? O sea, una de las cosas que funciona mucho es ponerte en el lugar de él, ¿no? Entonces, tú te pones en el lugar del público que no te conoce. Yo nunca he visto a este chico, yo no sé qué voy a ver. Entonces, punto uno, tú empiezas a cantar increíble, pero cantas versiones, ¿sabes? Tu primera canción es Amiga Mía, de Alejandro Sanz. Vale, o te puede entrar porque es una canción preciosa, es una señora canción. Vale, está ahí perfecto. Pero tú imagínate que sigues haciendo versiones, sigues haciendo versiones y hace una de Cito y hace una de Sabina y eso. Entonces, da la sensación. Y todo eso cantando increíble, todo eso cantando brutal. Dios mío, me encanta. Pero claro, cuando llegue al tema 6 y al tema 7, el público es inevitable que una gran parte del público diga que he venido, o sea, que me estás contando que he venido a ver. Entonces, ¿qué es lo importante? Que la gente y que el público te identifique por tu voz, aunque no tengas una gran voz, pero sobre todo por el mensaje, las letras, el contenido, lo que les ha hecho sentir. Si se ha sentido identificado con una de tus letras, si lo has llevado a un mundo y luego has jugado con esa cometa, como yo siempre cuento, y te la has llevado a otro mundo y has jugado con ello, entonces el público te lo vas a ganar, te lo vas a ganar sí o sí. Eso en el caso de tener súper canciones. Entonces, ¿qué es donde hay que llegar? Es como yo siempre aprendí, alguien me enseñó una vez, que no vale con hacer las cosas bien, hay que buscar la excelencia. Tienes que buscar la excelencia. O sea, eso es vital, eso es vital. Uy, ya tengo este verso, me encanta, me encanta este verso, sigo para adelante. No, no, ese es el mejor verso que puedes hacer, es lo mejor que puedes dar, sigue buscando. Si de luego en 30 minutos es el mejor que puedes dar, bueno, coño, te has salido a la primera. Ole, ¿sabes? Pero no te quedes en eso. Entonces, ese es el sentido de una canción y es el sentido de un repertorio. Si vas a unir 10 canciones, siempre a nosotros nos enseñaron, a mí me enseñaron siempre que cuando haces un disco tienes que hacer, de 10 canciones, tienes que hacer 10 singles. Olvídate. Pero eso no es ahora, porque ahora se sacan solo singles y luego sale el disco. No, no, eso a mí me lo enseñaron siempre, desde que hice mi primer disco en el 97. ¿Era 10 temas, 10 singles? Es que este tema, bueno, pero este tema no es single, pero para rellenar el disco no entra, no es single. O sea, eso a mí me lo metieron en la cabeza y lo he llevado siempre, siempre en todos los discos que hemos hecho. Entonces, eso es lo que va a hacer que tu público te identifique, te busque, conecte contigo, se vaya para su casa distinto a cómo entró. No sé, eso es primordial. Ese es el poder. Creo que no sabemos. Hay mucha gente que no sabe, y yo digo no sabemos porque a veces se nos olvida, pero no sabemos el poder que puede tener una canción bien hecha. Está claro, está claro. Además, es una canción que acompaña o te puede acompañar en un momento clave de tu vida y que se va a llevar contigo 30, 40, 50 años o hasta que te vayas al otro mundo. O sea, las canciones al final, las buenas canciones perduran. O sea, Rigue, ¿tú cuántas canciones has compuesto, no solo para ti, sino para también? ¿Cuántas canciones has podido tú componer? Más o menos. No sé si eso lo tienes controlado. Más o menos. Hay un registro en SGAE porque tengo editadas un montón y ahí hay como casi 400, pero aquí, o sea, en discos duros, en cajones, maquetas, muchos temas que he hecho con Santi Esteban, muchos temas que he hecho con mucha gente, puede haber otras 300. O sea, hay muchas. O sea, editadas realmente en discos y tal, pues hay como una, sí, tengo editadas como unas ciento y pico canciones, pero realmente creadas, de hecho, ahora estoy en un momento en el que me estoy proponiendo ya desde un tiempo rescatar canciones, algunas que hice para otros artistas, otras que hice para mí, otras que están ahí, ver en qué momento están y si realmente tienen una letra y me estoy sorprendiendo porque hay canciones por ahí que haces en un momento de tu vida y que, de hecho, ahora estoy produciendo una canción que me he quedado con el estribillo, me parecía brutal y las estrofas no, me parecían muy glacia, entonces he cambiado las estrofas, las he hecho con más contenido, tal, 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 y me ha salido un tema súper guay que voy a grabar ahora en un live session que voy a hacer. Qué bueno, qué bueno. Ricky, y qué alegría, alegría te ha podido aportar la canción, ya te digo, igual tuya, cuando la has oído en la voz de una gran o gran artista, o sea, qué tipo de alegría te aporta a ti la canción, Ricky? La alegría más grande es la sensación de seguridad que te da eso para volver a hacer cosas. Por ejemplo, que venga una persona y te diga me enamoré con tu canción o me casé y fue tu canción la que puse o cuando la oigo me transporta o tal, o creo que eso te da una sensación de seguridad, es una sensación muy bonita, pero de seguridad a la hora de ponerte a hacer otra y otra y otra. O sea, yo creo que eso es para mí lo más importante. Ahora está sonando una canción mía en Telecinco a todo trapo, que es la canción de la película Operación Camarón. Sale 20 veces al día, 30, o sea, es un horror ya. De hecho, ha habido gente que me ha dicho, tío, odio ya tu canción, ¿sabes? Pero eso realmente es muy simpático. Como decía, ya se convierte, para mí se me ha convertido en algo simpático. Para mí no es algo de que yo esté todo el día diciendo, ah, mi canción, ya tienes que ir como pasando páginas, pero porque realmente si pasas páginas y lo ves como algo normal, es porque te ha dado esa seguridad para poder seguir haciendo cosas y ver que las cosas funcionan. Hay sesiones que pueden ser muy frustrantes y hay canciones que a lo mejor no caminan en un principio, no hay que abandonarlas, hay que dejarla respirar y no sé, son procesos. Pero alegría me ha dado mucha también, por ejemplo, he visto gente tatuado aquí, un verso. he visto, pues eso, yo creo que la de las cosas más bonitas es nos casamos y fue tu canción la que está. Bueno, y cuando te enfrentas a un concierto y el público canta la canción, se la sabe, ¿no? Y te sigue. No, no, la intro, Dani, la intro. Oh, qué buena. Que el batería hace pa, dos, tres, pu, pu, tenanero, y hace una... Qué bueno, qué bueno, qué maravilla. Eso es alucinante, digo, eso es alucinante. Ricky, porque la canción tiene como dos connotaciones, ¿no? Una es la parte más emocional, la aportación emocional hacia el autor, me refiero, que es esa sensación indescriptible que te aporta desde muchos puntos de vista y después la parte económica, que no lo podemos olvidar, que la canción sigue siendo una de las arterias que puede sustentarse sustentar a la artista por mucho tiempo, ¿no? Una canción, evidentemente, que genere movimiento, genera unos ingresos más que interesantes y más si suena en la tele, como es tu caso, en la radio, el streaming, que para el negocio de un artista... Es súper importante. Yo también, otra de las cosas que siempre intento inculcar es que el arte es lo primero, que tener una buena canción es lo primero, que la artesanía es lo primero, que el aprendizaje y prepararte es lo primero, pero si ya has dado con algo, si ya tienes un buen material, si ya has contrastado y tienes una buena canción, el negocio es muy importante, o sea, no podemos vivir en ese punto hippie de, no, yo es que soy lo que siento y se lo doy al mundo, que me parece muy bien y yo lo respeto, pero tenemos que comer, o sea, te quiero decir, incluso, ya no está el sentido de hacerte millonario, sino que en el mío, por ejemplo, mi sentido no es ese, mi sentido es ganar, o sea, tener un rendimiento económico para poder invertirlo en música, o sea, yo invierto todo lo que, de lo que yo gano en música invierto un 60%, un 50%, un 60%, o sea, yo invierto en música, yo hago discos para gente, yo promuevo artistas nuevos, estoy con la carrera, enfocado en la carrera mía y la de otra artista que me parece muy interesante también lo que hace, cuando digo la carrera me refiero a producción del single, videoclip, campaña en redes, portada, prensa, hacer la prensa, hacer tal, entonces, ese es el sentido, el sentido del negocio no es, he ganado tanto dinero que me retiro, a mí me hace mucha gracia cuando la gente dice, estoy loco porque me tengo una lotería para retirarme, yo siempre digo, qué triste, o sea, que dirán, porque las Maldivas puede ser un lugar maravilloso durante una semana pero durante dos meses que triste, te quiero decir, pero bueno, lo ideal es, pero hay que tener las nociones, hay que prepararse, hay que saber qué es un contrato, hay que leer el contrato, hay que saber, porque sí, porque es así, porque hay muchos intereses detrás de una canción que funcione. Está claro, Ricky, y tú utilizas, tú tienes tu propia metodología, el otro día escuché a Alejandro Sanz, creo que te lo comenté el otro día, decir, mira, yo, y lo digo porque muchos compositores estarán diciendo, esto es cuestión del talento, del talento, vale, sí, hasta cierto punto, pero una vez que tú ya haces carrera o quieres hacer carrera en la música, tú tienes que hacerte con tu propia metodología, yo creo que aquí no hay reglas, cada uno de los compositores tenéis vuestra propia, pero sí que hay códigos, ¿no, Ricky? Además, tú compones con gente también muy interesante, como es el caso de nuestro amigo David, y te vas reciclando, vas adquiriendo los conocimientos de uno, de otro, y al final, eso forma parte de la vida de un compositor, pero la metodología, para ti también, como para Alejandro, eso es importantísimo para poder crear obras musicales potentes. Sí, 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 yo creo que sí, es súper importante que haya, que exista una disciplina y que exista un entorno, que exista incluso hasta un ritual, por ejemplo, que es lo que yo hago, yo tengo un ritual, a la hora de escribir, por ejemplo, pero tiene que existir porque esto tiene que tener, aunque sea una artesanía, aunque sea un trabajo sensible, que parte de la sensibilidad, que es una cosa y de la inspiración, que es una cosa etérea, que es una cosa que está ahí, tiene que haber una disciplina, un orden, tiene que haber una, sí, tú pues, a mí, yo es que hasta que no estoy en el campo no consigo conectar, muy bien, pero eso te va a pasar con un tema, te va a pasar con dos, en el momento en el que te dediques a esto, necesitas que haya un equilibrio entre la metodología y en la disciplina y la sensibilidad y la magia, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, pues no, intento trabajar de día, ya no soy tan nocturno, intento estar despejado, intento descansar bien, intento alimentar, alimentarme, es súper importante, la gente que quiere escribir tiene que leer, la gente que quiere componer tiene que oír y tiene que sacar canciones y después la gente que quiere producir tiene que ver qué está pasando en la música de ahora, yo te explicaba que a mí me encanta yo vengo del flamenco y hay gente de cualquier corriente que puede venir del pop que le encanta los Beatles o que son del sonido americano tal, eso es fantástico y maravilloso pero si tú realmente quieres producir hoy y quieres trabajar hoy tienes que estar atento y tienes que estar completamente pendiente de lo que está pasando en la música que es un momento flipante o sea, ahora mismo es un momento flipante porque todo va muy rápido nacen muchos artistas gente con mucho talento gente que no solo canta bien que no solo compone bien sino que visiona bien hay gente que visiona del carajo hay gente joven que tienen unas ideas y una movida que juegan que juegan con los aparatos que juegan con el con coger el micro darle la vuelta y grabar una par y que suena guau y que hay mil movidas entonces hay que estar pendiente de eso entonces es vital la mía mi ritual por ejemplo cuando yo tengo que escribir una canción yo invoco aunque parezca una estupidez pero yo intento invocar pues intento leer pasajes de libros intento leer alguna canción de Sabina intento leer oír oír la última que está sonando en tal en Spotify o intento o sea, intento que me vayan viniendo como mucha como reminiscencia de muchas cosas a la vez de tiempos distintos y yo me activo yo con eso me activo mi mente se activa de una manera que fluye no me no me encasillo no me enquisto a la hora de decir yo escribo así es que yo lo hago así porque yo tengo este punto no si no te abre de repente y es como si de repente llegas a un sitio y hay un montón de gente de todas las edades y tú no conoces a nadie pero a los dos minutos que es lo que haría uno de Cadi al minuto ya está hablando con uno hablando con otro te ríe con los niños pero te pero te pero te sensibiliza con el anciano que te está contando una historia pues eso es lo mismo exactamente lo mismo y de ahí salen cosas interesantes a mí me funciona totalmente vamos yo encuentro mi punto de inspiración vamos siempre que voy en ave o viajo en avión no sé por qué pero ahí mi cabeza la parte creativa explosiona pero también necesito hacer deporte el deporte me ayuda muchísimo a oxigenar la mente y sobre todo como te dices a relacionarme para mí es vital el escuchar a la gente el que la gente te aporte pero gente no tóxica sino todo lo contrario gente con clave con energía bombillas encendidas eso es importantísimo y bueno con Ricky estaremos en esa putcán en ese taller especial único y nos vamos Ricky a encerrar el jueves de la semana que viene con un número muy limitado de personas y además para hacer un taller práctico el propósito de ese taller es algo muy bonito lo que vamos a y lo que queremos en este caso Ricky un servidor es que de ese taller tú salgas con otro chip en la mente con respecto a la composición Ricky cuéntanos un poco esa idea de cómo de una idea que llega en algún momento de tu día lo puedes llegar a convertir sin profundizar porque eso lo vamos a ver en el taller pero a convertir en una canción y sobre todo que esa canción tenga opciones por medio de herramientas yo creo que hay que tener las herramientas muy engrasadas y muy preparadas y saber perfectamente utilizarla y saber para qué sirve cada una porque realmente tú no sabes hasta dónde hasta dónde puede llegar una idea si no la desarrolla si no la explota de hecho los grandes creativos de las empresas de marketing o de tal yo he tenido la suerte de estar alguna vez en alguna reunión y es alucinante porque eso lo que se llama lluvias de ideas por ejemplo son realmente reunión como una reunión de colegas de la calle de cuando en Cádiz yo he tenido la suerte de irme en Cádiz con gente muy luminosa y yo recuerdo tarde tarde inventando cosas inventando chistes inventando historias inventando para hacer un vídeo de coña de cachondeo de tal y eso realmente es una de las eso es una lluvia de ideas y no lo sabíamos entonces de ahí parte todo tú tienes una idea hasta qué punto te parece una pollada la idea o hasta qué punto yo llevo muchos años que tengo estando tan abierta esa ese sonar esa sonda que oigo cosas y digo wow me encanta o sea cuidado ¿qué ha pasado aquí? ah no pero esto es coña no, no, no ¿qué ha pasado aquí? ¿qué ha pasado aquí? eso me parece buenísimo yo tengo un espectáculo de teatro que se llama Torrotron mi compañía y somos familia somos la familia ¿vale? o sea es mi cuñado y mis dos primos ¿vale? y vamos por ahí haciendo bolos y es una maravilla pues todo se crea así exactamente igual que hacíamos cuando éramos chicos hoy uno dice pues el otro día estuve con con fulanito que tenía la cara como no sé cuánto lo vi muy enfadado y lo vi muy triste y tenía la cara como tal jaja nos reímos y ahora ese personaje le ponemos nombre tenía la cara como un cojín de tal pues ahora le ponemos el caracojín y ahora el caracojín llega el caracojín es un personaje ahora podemos escribir capítulos el señor caracojín señor caracojín ¿qué tal? un cojín o sea boom explota por eso con las canciones pasa lo mismo ¿por qué? o sea ¿por qué realmente salen a veces canciones fáciles que decimos wow qué pelotazo cojones con lo tonta que es la canción vale porque ha habido una mente abierta que ha dicho que ha oído la barba coa la barba que en este caso puede ser el mismo ¿no? el mismo que el señor Jordián que dijo él no dijo te voy a enseñar una pollada no, no el que dijo te voy a enseñar un pelotazo y hizo la barba coa la barba y él ya sabía que eso podía conectar con gente porque en verano hay playa hay barbacoa era una época en la que la canción de verano no sé ¿sabes? os pongo ese ejemplo o os pongo 500 es como tirar del hilo como coger un hilito y comenzar a tirar a tirar a tirar a tirar y sacar ahí y de una cosa que aparentemente pues a lo mejor o en el caso en el caso de que cuando ya desarrollas mucho eso esa técnica ya tú te lo tomas no te lo tomas como una coña te lo tomas como algo en serio o sea de repente no tiene por qué ser una canción de coña pues es una canción canciones buenísimas una canción eterna para toda la vida que ha sido la canción del verano no la canción de la vida corazón partido por ejemplo tú dices tirita para este corazón partido ole una cosa simple una cosa bonita pero claro ahora ahí hay un estribillazo hay una melodía hay una rítmica en la melodía ¿sabes? hay una estrofa que tiene elegante ¿no? con una melodía elegante con una letra elegante que luego es una rumba que luego es una rumba flamenca que tiene este soniquete pero que aparentemente ¿quién me va a curar sus emociones? ¿quién me va a pedir que nunca la abandone? oye sí es una canción que se hizo muy famosa que se hizo muy en un momento es una canción alegre una canción que te inspira libertad que tiene romanticismo tal pero que está llena de detalles está llena de cosas y supuestamente o sea seguramente ha surgido yo creo que en este caso con Alejandro yo creo que Alejandro compone con la melodía yo creo que Alejandro es un tío que canta que tiene mucha melodía al cantar entonces yo estoy convencido de que Alejandro coge la guitarra y hace y estaría todo el día o por ejemplo mi persona favorita pues a lo mejor estaría todo el día y él estaría con esa cantilena y diría hostia esto mola mi persona favorita oye mi persona favorita es sencillo pero es bonito es sensible y es ¿sabes? y él mismo diría aquí hay algo y aquí hay algo entonces él mismo produce esa idea expande esa idea le va abriendo como un mapa la abre y dice llega hasta aquí que maravilla entonces y él la desarrolla estamos hablando de un señor o sea estamos hablando de un tío que es un capo y que lleva toda la vida y que esa fórmula la ha aplicado millones de veces pero es de ahí donde tenemos que aprender de ahí es donde tenemos que aprender porque esa canción no ha nacido sola ni ha nacido de una así a la primera claro la gente se piensa que venga ha salido el estribillo boom venga lo grabo y punto claro eso lleva un proceso de semilla aquí tengo la semilla y voy a a regar esto para que salga el mejor árbol de jardín lo que pasa es que Alejandro Sanz tiene tiene la seguridad de que esa idea si a él le gusta si a él le está poniendo sabe que va a conectar con su público eso es lo más bonito y no hace falta tener un público de millones de personas o sea si tú tienes tus redes y más o menos las vas trabajando poco a poco bien si tú tienes por ejemplo 100 personas tú tienes tus 100 likes cada vez que publica tú tienes tus mil visualizaciones en un vídeo aparentemente es poco pero realmente no es poco realmente no es poco o sea yo sí mil visualizaciones o sea mil personas viendo un vídeo en YouTube es poco pero mil personas en una sala es la hostia o sea te quiero decir o mil personas viendo tu vídeo son mil personas te quiero decir o sea cuidado con ese espejismo de 100 likes si hay 100 personas que le ha gustado tu contenido y tu canción pues ya hay una pequeña comunidad punto ya hay una pequeña comunidad entonces tienes que estudiar qué tipo de gente son por qué le ha gustado tu canción qué hay ahí qué hay ahí entonces tú empiezas a trabajar en base a lo que te gusta y en base a lo que les gusta entonces se genera una cosa muy bonita que es un de repente en esos likes hay gente que conoce vale perfecto pues usas a esa gente directamente para presentarle tu próximo proyecto tu canción tu idea oye mira tengo una canción ah pues mira pues a mí no me gusta ay pues no tiene nada que ver con la de antes la de antes era mejor oye pues algo ten cuidado dirígelo hasta aquí no sé eso es súper importante ahí está bueno es maravilloso en ese taller exclusivo online en vivo en directo lo que vamos a ver es precisamente eso que contaba Ricky como de una semilla inicial tú puedes tener esa habilidad de explotarla posiblemente hayan pasado muchas semillas por tu vida y las hayas tirado a la cuneta correcto y de ahí hay tesoros y no solo de canciones no solo me quiero centrar en canciones en el curso me quiero centrar también en textos en poesía me quiero centrar en el mundo del carnaval también que hay mucha gente de Cádiz que hay mucha gente de Cádiz que de repente dice yo no hago canciones pero yo tengo una letra de carnaval o sea yo tengo una ironía aquí o yo tengo una idea de todo no vamos a hablar solo de canciones o sea yo creo que en realidad vamos a hablar de ideas yo creo que lo que vamos a hablar es de ideas a dónde llevo esta idea entonces yo creo que es bonito va a ser bonito y práctico que es lo importante que esto no sea una historia teórica según la experiencia de Ricky que es la suya y la va a compartir cogemos la guitarra abriremos un poco el programa veremos cómo empezar cómo comenzar cómo colocar un bombo cómo colocar sí es muy interesante eso Ricky ya casi para terminar porque unas canciones llegan y otras no para ti qué es lo que hace falta ahí para que esa palanca impulse o no impulse una canción más allá de los presupuestos y de las historias hombre hay muchos factores hay el factor suerte es súper importante o sea el factor suerte tiene que estar y es súper importante y es vital pero yo creo que como comentaba antes es muy importante según donde tú dirijas la canción por ejemplo si tú quieres hacer una canción que suene actual si tú quieres hacer una canción que suene actual que esté dentro de los códigos actuales de la música que está sonando evidentemente tienes que usar esos ingredientes lo más puro posible o sea tienes que tener esos ingredientes y si tú no los tienes pues tienes que contar con el equipo que los tenga o sea te quiero decir yo vengo del pop pero quiero hacer una canción súper urbana y quiero tal entonces vas a tener más probabilidades de que funcione si conectas con un productor que maneja la música urbana que controla el sonido que sabe cómo poner las voces cómo suenan ahora tal que si lo haces tú que no tienes esas nociones ese es uno de los pasos punto dos yo siempre o sea tiene que haber una letra es que es fundamental no yo creo que ya no puede pasar que tú escriba una canción y no diga nada pero estoy diciendo muchas cosas pero no diga nada digas frases bonitas porque te riman y porque tal pero yo quiero beber de tus besos y si tú no estás tacatá pero no porque no porque sean frases malas sino porque son frases ya están dichas ¿sabes? porque si tú no estás aquí ya lo dijo Rosana hizo un himno porque porque hoy que no estás ya lo dijo Alejandro hizo otro himno porque no puedes si vas a empezar una canción diciendo escúchame si estás ahí no porque ya lo hizo o sea no es que esté mal sino que ya lo hicieron grandes hicieron grandes esa canción tienes que saber también tienes que oír mucha música tienes que tener mucha música dentro para saber es como un poco es como moverte por un lago en el que hay piedra y pasas yo te digo que pasa porque hay hueco para pasar siempre hay hueco para pasar pero tienes que saber no puedes ir raca raca porque entonces vas a ir dando 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 entonces todo eso suma luego luego es súper importante la presentación que tú hagas de esa canción o sea si cantas muy 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 bien pues quizás con una maqueta o con una o con una producción simple si tu voz transmite tal pero si de repente a lo mejor tú 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 no eres un artista de gran voz sino eres un conjunto de todos pues tienes que hacer tu presentación lo más lo más atractiva posible y la calidad es brutal entonces hay un montón de ingredientes y hay un montón de pautas que hay que hacerla a partir de ahí hay un factor alineado que tú no controlas claro hay un factor que no controlas que es externo que es el que se alineen alineación de planeta o sea eso es que te digo yo aquel día el AR de la discográfica no lo vio no lo vio tío porque ese día él iba buscando él estaba buscando Billy Eilish acababa de descubrir a Billy Eilish y dijo y tú le has mandado Bruno Mars y entonces no yo sé es que no sé o de repente o yo que es que pueden pasar tantas cosas como que el equipo donde se ponga tu maqueta no tal o como que el artista que te ha pedido la canción realmente no lo tenga claro y no la quiera en un principio pero dos meses después cuando le falta una canción para terminar su disco la desempolve y diga coño pero si esto es un pepino acaba siendo single y acaba funcionando o sea hay un montón de factores que no tienen que desanimarte o apartarte tú tienes que decir yo he hecho todo lo posible lo mejor que he podido lo mejor que sabía y a partir de ahí a otra cosa a otra cosa y llega te lo digo que llega lo que pasa es que a lo mejor te llega en la canción 100 en la canción 200 o en la canción 3000 y si quieres te cuento y si no te lo crees te lo cuento está claro eso es como todo perseverancia saber absorber como Bob Esponja de uno de otro aprender 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 y Ricky simplemente y terminamos para este taller exclusivo al final cualquier persona puede llegar a componer una buena canción yo creo que o no sí, sí yo creo que yo creo que sí porque lo que tiene que tener claro un poco son las pautas y al final las herramientas están ahí yo te digo un martillo un serrucho madera y hay un tipo que te hace un mueble maravilloso y a lo mejor la misma herramienta se la da a otro y no sabes no sabes absolutamente nada pero bueno explicándole un poco que esto va por aquí a lo mejor el primer mueble a lo mejor el primer mueble no va a salir tan bonito como al otro pero quizás lo coloque de una manera que lo va a sostener y pase los años y diga pues ese mueble fue el primero que hizo y ahí está el tío o sea no sé tiene algo ese mueble tiene algo y después a lo mejor el talento sí que hay gente que tiene un talento innato de nacimiento que para ellos es como más fácil llegar a cierto nivel o a Paco Lucía en la guitarra bueno en todos los ámbitos hay gente que tiene ese ADN de nacimiento que para lo que para unos es complicado para otros es fácil pero tú tienes tú puedes desarrollar con herramientas todo este aspecto de la composición claro es que Paco de Lucía ha puesto un ejemplo maravilloso un ser de otro planeta con un talento brutal pero Paco siempre cuenta que él estudiaba 8 horas diarias la guitarra durante toda su infancia y durante toda su adolescencia puede ser perfectamente que estuviera encerrado en una habitación durante 10 años pero como autodidacta no tenía en este caso su padre su padre le enseñaba su padre le enseñaba el flamenco y la guitarra de la época estamos hablando de los años 50 60 pero o sea este hombre llegó a ser un genio trabajando ¿sabes? con la técnica con la búsqueda y el talento estaba pero había una técnica había una búsqueda había hombre por supuesto claro entonces al final yo siempre lo digo es que es que el aprendizaje es brutal o sea es el sentido de todo y además a día de hoy yo siempre se lo digo a todo el mundo tío el que no aprende es porque no quiere tenemos mil ventanas tenemos mil sitios donde asomarnos el conocimiento está en todo en vuestro bolsillo es una maravilla entonces no falla y otra cosa es esto me lo dijo una vez Isidro Muñoz dijo dijo una vez todo lo que siembres hoy todo lo que estudies hoy aunque parezca una tontería aunque parezca que estás encerrado en tu casa y no estás haciendo nada que nadie te llama que nada te funciona todo lo que tú empieces a aprender hoy es recogido o sea funciona exactamente igual que que la recolección de frutos que un huerto o sea funciona exactamente igual no falla o sea no falla pasa que son a lo mejor son son a lo mejor frutas y hortalizas que tardan años en salir pero no falla el tiempo que dedique hoy eso no falla porque funciona así en algún momento da da su fruto entonces una persona que no haya escrito nunca una canción pero que tenga un cierto talento que tenga una melodía hombre hay gente que realmente no tiene no tiene nada entonces tú dices bueno es que no sabe no sé no entona no bueno entonces con mucha con mucha con como se dice con mucha disciplina con mucha diplomacia habría que decirle oye mira tal pero gente que tenga un poquito de talento que sepa entonar un poco o que incluso cante alguna canción canta alguna canción que está ahí una canción que ya existe pero pues venga o se puede hacer cosas se puede trabajar se puede decir sí sí por supuesto sobre todo mejorar la situación en la que se encuentre esa persona seguro o sea seguro tú puedes avanzar y pasar al siguiente escalón seguro querido Ricky que tengo muchísimas ganas de que llegue ese día de compartir y vamos a pasar bien sobre todo vamos a disfrutar con con todas esas personas que que ya tienen su su pase amigo que nos vemos pronto eh de lujo cuídate venga un fuerte abrazo igualmente chao